11.100 son los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en la República Argentina, el 33,5% con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. El 66,5% han sido diagnosticados en el resto de nuestro país. 1.217.028 son los casos confirmados acumulados en la Argentina, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. El promedio de casos diarios en los últimos 7 días desciende a 10.462. Y la tasa de incidencia, la cantidad de casos cada 100.000 habitantes, es de 2.682. Con respecto a las personas fallecidas, el número es de 32.766. La tasa de letalidad se mantiene en un 2,7% con respecto a los casos confirmados y la tasa de mortalidad específica por coronavirus es de 722 personas por millón de habitantes en nuestro país. 4.713 son las personas que como casos confirmados se encuentran internados en unidad de terapia intensiva por COVID. Seguimos trabajando también en relación a lo que significa el trabajo conjunto con las jurisdicciones. En esta semana, equipo del Ministerio de Salud de la Nación ha viajado a San Juan, a San Luis, trabajando en conjunto con esas provincias y analizando la evolución de las curvas epidemiológicas, jurisdicción por jurisdicción y dentro de cada jurisdicción, a la profundidad de cada departamento, seguimos con el AMBA en descenso, Jujuy, Salta, también siguen en descenso. Se han estabilizado, provincias que seguían aumentando, los grandes aglomerados fuera del AMBA y también Neuquén y Río Negro estamos viendo una estabilidad. Trabajando muy fuerte con provincias que están empezando a aumentar el número de casos, como San Juan, San Luis y también trabajando con Catamarca y La Pampa, que están articulando para poder dar respuesta y controlar este aumento del número de casos. ¡Gracias!